Hola chico, buenas tardes, la cabeza, la cabeza, los brazos, brazos, muy bien Arely, las manos, bien está bien, pierna, pierna, todos los niños muevan la cabeza, la cabeza, 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 Pa-da-cabe-ta, ca-da-cabe-ta, 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 ca-da-cabe-ta-cabe-ta, ca-da-cabe-ta, 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 ca-da-ca-de, ca-da-ca-de, ca-da-cabe-ta, 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 ca-da-ca-de, ca-da-cabe-ta, ca-da-cabe-ta, ca-da-ca-de, 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 ca-da-cabe-ta, ca-da-ca-de, ca-da-ca-de, ca- sus brazos, brazos, todos los niños, abrazos, muy bien, sus brazos, atentamos sus brazos, todos los niños, muevan los brazos, abrazos, 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 piernas, 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 todos los niños, muevan las piernas, piernas, las piernas, las piernas, las piernas, las piernas, las piernas, todos los niños, muevan las piernas. Abra, cadabra, 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 todos los niños, muevan las manos. Vamos, 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 vamos. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos jueves. ¿Jueves qué? ¿Quién sabe? ¿Qué número? ¿Jueves? ¡Jueves! ¿Jueves? ¡Doce! 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 ¡Muy bien! Jueves, doce, en noviembre, 2019, 2020, ¿verdad? Estamos jueves, procedemos muy bien. mi función. El día de hoy vamos a hacer el curso de comunicación. Llega la mano y la mano y la mano y la mano. Y nadie escribe nada. Primero vas a mirar lo que mi malita va a hacer aquí. Vamos a empezar. Nosotros ya conocemos las letras. Vamos a hacer un respaldo y vamos a aumentar una letra más. ¿Ya? A ver. Voy escribiendo y tú lo vas haciendo conmigo. ¿Cómo suena esta letra? Aquí está la minúscula. ¿Cómo suena? ¿Verdad? También acá tengo la letra mayúscula y minúscula. También tengo aquí la letra mayúscula y minúscula. Mayúscula. Y último que hemos hecho la letra mayúscula y la letra minúscula. ¿Verdad? A ver. Haciendo conmigo. Dos. 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 Tres. 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 ¿Verdad? Qué bien. Y hoy vamos a ponerse otra. A ver. Vamos a hacer esto. La letra minúscula. Y aquí ya no se van a hacer esto. A. Esta es la letra. ¿Quién sabe cómo hace el profesor Firafales un estavo? A ver. ¿Cómo hace el profesor Firafales un estavo? ¿Cómo dice? El profesor Firafales. Ta, 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 ta. ¿Cómo hace? ¡Activa tu audio! Ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Va, subo, va, subo la quita. ¿Qué dice? Acá se va a pegar, no ahí. Y opuso la A, ¿qué dice? A, ¿qué dice? Aquí va tu audio. Hola, ¿qué dice? ¡Ca, ta, 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 ta! Y opuso la A, ¿qué dice? ¡Ca, ta, 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 ta! ¡Ca, ta, ta, ta! ¿Qué? ¿Lo juntas con la I? ¿Lo juntas con la I? Sí. ¿Lo juntas con la O? Sí. ¿Lo juntas con la O? ¿Tú? ¿Tú? ¿Con la U? ¡Tú! Tu, tú, 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 tú. S-A-T-I-T-O-T-U. ¿Ya? A ver, hacemos. S-A-T-I-T-O-T-U. ¿Ya? S-A-T-I-T-I-T-O-T-U. Esto vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? ¿Ya chicos? ¿A escribir? Vamos. Escribe. Escribe igual como ha hecho mi marita. Vamos. Escribe igual como ha hecho mi marita. ¿Ya? Vamos a escribir. Vamos a escribir. ¿Ya? No. Las nueve letras que acabamos de practicar. ¿Ya? Que acabamos de conocer. Esta es la. S-A-T-I-T-O-T-U. ¿Ya? ¿Ya? Ya te quito tú. Te espera. Empieza con esta letra. La mar. Empieza con esta letra. ¿Qué más? Puerta. T-U-V-A. 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 Y con la vocal. ¿Ya? A ver si pico. Vamos. Vamos a escribir. Este es el espacio. Mayúscula. Y la música. ¿Ya? ¿Ya? Ya, vamos, pico de escribir, igual lo que hace mi marita, esta letra es fácil, esta letra es la letra, ya, es fácil, subo, bajo, y da una ratita así. ¿No? Ya, junto con la A, ya, junto con la E, sí, junto con la O, no, junto con la U, subo. Esta letra es fácil de hacer, ya, sube, baja, y su rayita, arriba. Ya, vamos, vamos, más, D, I, S, U. Me encuentro el cuento. ¿Ya? Vamos, pico, vamos, mis opciones. Escribir, K, si lo junto con la A, dice K, si lo junto con la E, dice T, si lo junto con la I, dice TI, si lo junto con la O, dice TO, si lo junto con la U, dice TÚ. Ta, te quito tú. A ver, tú repite. Ta, te quito tú. Ta, te quito tú. Ta, te quito tú. Ta. Ta, ya, ya, vamos, chico. Vamos, campeones, vamos a escribir. Vamos, chicos. Esto para ustedes es fácil. Porque ustedes ya conocen las vocales, solo que esto es una nueva letra, ¿no? Una nueva letra, de tercera, de tamal, de tuna. Vamos, campeones. Vamos, chicos. Muy bien. Yo sé que lo están haciendo muy bien. Y lee lo que has escrito. Ta. Ta, te quito tú. Ta, es que lee lo que escribe, ¿ya? Ta, te quito tú. ¿Sí? Vamos, tienes que practicar. Lee lo que escribe. ¿Ya? Repite lo que has escrito. Lee lo que has escrito. Ta, te quito tú. ¿Ya está, verdad? Muy bien, chicos. Eso. Ya está por ahí, ¿no? Muy bien. Eso. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿quién acabó? A ver, levante la mano. ¿Quién acabó? Bueno, muy bien. Ahí está. Muy bien, campeones. Muy bien, ya está, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya hemos escrito, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a escribir unas palabras que empiezan con esta letra, o si no, que empiezan esta letra en alguna parte, ¿ya? Por ejemplo, les voy a escribir aquí. Voy a escribir acá. Voy a escribir el número uno. Sigue. Uno. Uno de la mitad. Uno. Uno punto y raya. ¿Ya? Uno punto y raya. Y voy a escribir tamal. A ver, ¿cómo escribo? Sumo. Bajo. La. 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 Escribe. La. La. Miren la L. Ah, mira. Ta. Mal. Acabó la L. Tamal. Mira, mira cómo está. Ve lo que está escribiendo, ¿ah? Tamal. ¿Qué dice ahí? Ta. Mal. Tamal. ¿Ya? Tamal. 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 Muy bien. Toma, mis campeones. Ahí está tamal. Acá voy a estar en uno, dos. Uno, dos. Ya. Otra, dos. Estamos escribiendo palabras. ¿Qué es eso? Vamos a escribir palabras con sí, con sí, con sí, con sí, con tú. ¿Ya? Ta. Tamal. Ya está. Número. ¿Quién ha escrito tamal? A ver, lavarse la mano. Tamal. Acá va el L. ¿No? Tamal. Ya está tamal. Muy bien. Ya está. Tamal. ¿Qué va? Ta. Tamal. Ahora, vamos a escribir aquí con la T. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a escribir. Tema. Tema. ¿Ya? A ver. T. Subo, bajo, la E. Subo, arriba, arriba. Tema. Tema. Una vez que aprendamos una nueva sílaba, una nueva letra, vamos a apuntarlo con lo que ya sabemos. ¿Ya? Tema. 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 ¿Ya? Muy bien. Vamos, chicos. ¿Quién he escrito tema? ¿Quién he escrito? ¿Quién he escrito? Ah, muy bien. Ya. Uy, qué rápido. ¿Ya está? Muy bien. Ay, bien. Es que es fácil es copiar, ¿verdad? Pero, tienes que saber cómo suena cada uno, ¿ah? Con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo. A ver, repito aquí. Ta, ta, te, ti, to, tu. En un escrito ta, madre. Tema. Ahora tres. Hago un número tres. Punto y rayo. Tres. Punto y rayita. ¿Ya? Ahora con ti. Ahora vamos a escribir con ti. A ver. Ti. Ahora con ti. Ti, na. ¿Ya? Ti. Ti. Na. Con los dos arriesgos irá. Na. Venga, venga. Una tina es como un balde, ¿verdad? Donde se pone agua, ¿no? ¿Quién tiene tina en su casa? ¿Quién tiene una tina en su casa? Ah, por ahí, ¿ah? ¿Quién tiene tina, no? La mani siempre tiene una tina para ahí, ¿no? Tina. Tina, muy bien, ¿ya está? ¿Quién ha escrito tina? Levanta la mano. ¿Quién ha escrito tina? Muy bien. ¿Dómini, ya has escrito? ¿Dos tres? ¿Ya has escrito, Dómini? ¿Tina? Tina, sí. Ah, muy bien, ¿ya está? Muy bien, chicos. Luanita, ¿ya has escrito? Luana, Camila, ¿ya has escrito tina? ¿Dónde? Sí. Muy bien, Luan. Ya, chicos, seguimos. Número cuatro. Cuatro punto y raya. Cuatro punto y raya. ¿Ya? ¿Ya? Siempre vamos a utilizar nuestro color rojo y nuestro lápiz, ¿ya? Nuestro color rojo y nuestro lápiz, siempre, ¿sí? A ver, vamos a escribir número cuatro. Vamos a escribir topo. El topo es un animal que dice debajo de la tierra. Topo. Uy, qué fácil de escribir esto. Yo con más cosas de letra. Topo. 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 ¿Está topo? Topo. Topo. ¿Quién ha escrito topo? ¿Quién ha escrito topo? Levanten la mano. Topo. ¿Está topo? Muy bien. Número cinco. Número cinco. Número cinco. Número cinco. Ya está. Número cinco. Voy a escribir, nos falta con la tu, ¿verdad? Vamos a escribir, tuna, la fruta. ¿A quién le gusta la tuna? A ver, levanten la mano. ¿A quién le gusta la tuna comer? Qué rico la fruta, tuna, ¿no? Vamos a escribir aquí, tu, 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 na. Dos de ricos tiradas, tu, tu, na. Dos de ricos tiradas, tuna, tuna. Tuna, 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 tuna. ¿Ya está? ¿Quién acabó, Azaí? ¿Quién acabó? Levanten la mano. ¿Acabaron? Muy bien. Ahora, al final de cada palabra que hemos hecho, vamos a hacer un punto. Un punto al final, un punto al final, un punto, un punto y un punto. Al final de cada, al final de cada palabra que hemos hecho, le vamos a hacer un punto. Significa que acabé. Un punto, significa que ya acabé de escribir. ¿Ya? Hale tu punto al final de cada, de cada palabra. Muy bien. Ahora vamos a leer. ¿Ya? Todos con su color rojo o su plumón. Todos con su color rojo o su plumón, muy bien. Vamos a leer. Un punto. ¿Qué dice aquí? Ta, desde arriba, chicos, desde arriba. Desde arriba, así, vayamos. Ta, te, y, so, tu. Ta, ya está. Ahora está en el número uno. En el número uno. Encierro la ta. Vamos por la ta. Aquí. Ta. Ta mal. Ta mal. Está leyendo, ¿no? Lea. Y haz lo que estoy haciendo, ¿ah? Ta mal. Número dos. Encierro la te. E. Te, ma. Te, ma. ¿Está? Entonces cerrando, sí, ¿no? Número tres. Ti. Encierro la ti. Encierro la ti. Ti. Ti, na. Ti, na. Encierro la cuatro. To. To. Po. To. Po. To. Po. Número cinco. Encierro la tu. Tu. Na. Tu. Na. Muy bien. ¿Quién acabó? A ver, le damos la mano. ¿Quién acabó de hacer todo eso? Muy bien, chicos. Ya está, ¿verdad? Ahora, agarra tu libro. 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 Vamos, agarra tu libro. La página 11. Página 11. Libro. Página 11. De comunicación. Libro de comunicación. Página 11. No se preocupen que este tema todavía lo vamos a tocar bastante, ¿ya? Oye, hemos hecho como una introducción, ¿sí? Para que ya no tengamos una cabecita. Una nueva letra. Ta, te, ti, to, tu. ¿Ya? Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, página 11. Página 11. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? A ver. Pasa a leer. Tú ya sabes leer. A ver, ¿quién sabe leer? Levanten la mano. ¿Quién sabe leer? ¿Quién sabe leer? Estas letras, ustedes ya saben leer. Ya las han visto. Ya las conoce. Lean. Y únelo con su imagen. Vamos. Acá arriba. Lean este primero. Lean aquí. Lean aquí. Lean aquí. Y lo van a unir con su imagen. Vamos. Lee. Lee lo que dice. Y únelo con su imagen. Vamos. Tienes que leer. Lee lo que dice ir. Y lo van a unir. Acá arriba dice mamá. ¿Dónde está la mamá? Lo uno. Acá dice oso. Lo uno. Papá. Uno con papá. Sapo. Lo uno no es sapo. ¿Ya? ¿Qué página es? Página 11 de comunicación. Ya chicos, ya está. Ahora si ya acabé. Doy la vuelta. Si ya acabé de hacer esta página. Vamos a la página 11 del libro de comunicación. Doy la vuelta. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a hacer la número 12. La número 12. ¿Ya? Cada uno de estos animalitos. ¿Sí? Le pertenece algo. Está aquí. A cada uno de estos muertos de la gallina, de perro, 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 de perro. Con esto. Le pertenece algo que está aquí. Tú tienes que unirlo. A la gallina. ¿Qué pone? Huecos. ¿Cone la chamba del ratón? ¿Cone el circo? ¿Qué pone la gallina, chicos? Activa tu audio. ¿Qué pone la gallina? Huevo. 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 ¿Qué come el perro? Hueso, mis Hueso, hueso ¿Cuál es la clampa del ratón? ¿Cuál es la clampa del ratón? ¿Cuál es? ¿El elefante dónde vive? ¿Al elefante dónde lo podemos ver? ¿En el circo, no? ¿En alguna especie, no? ¿El conejo? ¿El conejo? ¿El conejo qué come? ¿El conejo? ¡Algol, mi amistad! ¡Algol, mi amistad! ¡Algol, mi amistad! Facilito, una Esto es facilito ¿No? Esta, fácil Es fácil la tarea Si ya acabé La página 13 La que sigue La que sigue La página 13 ¿Ya? Todo es unir Nada más Si ya acabé Voy a la página 13 En la página 13 También voy a unir ¿Ya? A ver, por ejemplo Ya está Empezamos de abajo ¿Ya? El carro ¿Con qué lo voy a unir al carro, chicos? ¿Al carro con qué lo voy a unir? ¿Con la luna? ¿Con la pelota? Semáforo 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 Muy bien ¿Por qué? Porque el carro Va a poner Semáforo ¿Qué puedo hacer? Pero no es La mesa Con el A ver, vamos a ver El puente ¿Ya? ¿El puente ¿A dónde va el puente? El puente A la luna O esta luna A ver El niño ¿Con qué juega? ¿Con qué juega? Con la pelota Con la pelota Con la pelota A la silla ¿Ya? A ver ¿Cómo podemos hacer? Ya Al martillo Chicos El lápiz No Al martillo Lo vamos a unir Con esto ¿Ya? Con esto Con el jugado de la ropa Ahí Con el carpintero Lo hace ¿Sí? Lava Muy bien campeones Excelente trabajo Un poquito Tarea ¿Qué enseñó? ¿Qué enseñó? No, hija Lo único que han debido de hacer Es lo que está ahí Nada más ¿Ya? Esto es lo único No hay tarea ¿Sí? Ah, ya, ya sé Vamos a buscar una imagen Con cada una